Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad les hablaré referente al protector térmico Existen varios modelos de protector térmico Aquí tenemos una variedad que traje Hay una gran variedad pero les mostraré Estos protectores térmicos que son de aire acondicionado De aire acondicionado también De nevera y este otro modelo de nevera ¿Por qué mostraré un protector térmico de nevera en este video? Porque quiero aclarar la similitud que existe Entre los protectores térmicos de aire acondicionado Son muy parecidos Para el que no conozca los modelos Le va a ser bastante difícil identificarlos A veces traen esta indicación Que es la capacidad del protector térmico Pero en muchas oportunidades no trae nada Y es muy parecido al de aire acondicionado Con la única diferencia que podemos identificarlo La parte donde se conecta Que trae la forma del conector de la nevera Y el de aire acondicionado trae la forma del terminal Del compresor de aire acondicionado Bueno, ya aclarando esto Vamos a colocar el protector térmico de nevera para acá Y este que es otro modelo de protector térmico de nevera también Para que vean que existen también otros modelos Que no son simplemente redondos y negros Existen otros modelos diferentes Ahora vamos con el protector térmico de aire acondicionado El protector térmico de aire acondicionado Cumple la función de apagar el equipo Cuando detecta una elevada temperatura en la línea común del compresor Esta elevada temperatura Se produce o se puede producir Por elevado amperaje Y el elevado amperaje Puede producirse Porque se detenga el motor ventilador del condensador Porque exista un bajo voltaje Porque tenga problemas el compresor de amperaje Porque exista una obstrucción en el sistema Que haga que el amperaje se eleve por calentamiento del compresor También se puede activar porque esté dañado el capacitor del compresor Esto hace que el compresor intente arrancar Suba el amperaje y el térmico actúe Existen muchos factores que hacen que el térmico abra su contacto La mayoría es relacionado con el amperaje A continuación les mostraré internamente Que es lo que ocurre cuando este amperaje aumenta En muchos modelos viene sellado Con una baquelita que va pegado al compresor Para detectar su temperatura Y aparte de eso detectar el paso de la corriente El amperaje que va circulando Y dependiendo de la capacidad de cada protector térmico Este abrirá a determinado amperaje Este material que vemos acá Es un material bimetal El cual al tener una temperatura determinada Se expande y hace que los contactos internos del protector se abran Y este deje de pasar corriente entre su punto Entre el conector que va hacia el switch de aire acondicionado O hacia el termostato Y el conector que va hacia el compresor Corta la corriente sino que se apague Algo muy frecuente es que la persona al escuchar el protector térmico actuar Piensa que el que tiene el daño es el protector térmico Pero en realidad puede ser cualquiera de las fallas que he mencionado Y en muy pocas ocasiones El daño es causado por el térmico O sea, el que está dañado es el térmico En muy pocas oportunidades ¿Cómo reconocemos que está dañado el térmico? Bueno, primero Vemos Su estado Si está Bien el cable Si no está recalentado o partido Miramos internamente El metal que lleva adentro Si no está quemado Si no está de muchos colores Como recalentado Y Probando Estando frío el protector térmico Probamos Primero la continuidad Entre estas puntas ¿Cómo probamos el protector térmico? Lo ideal es utilizar un amperímetro O una pinza amperimétrica En muchos videos escucho que dicen amperométrica Eso depende del país que sea Aquí Bueno, nosotros decimos amperimétrica O amperométrica Bueno, una pinza como esta Una pinza como esta Similar En la opción de continuidad Que es donde está Una especie de figura de sonido Ok, vamos a colocarle las puntas Y probamos que las puntas estén bien colocadas Debe realizar un sonido Que es para medir continuidad Tomamos el térmico Y Colocamos una punta Acá y otra acá Y ahí debe dar continuidad De ahí sabemos que el térmico No está abierto En condiciones normales Estando frío Debe estar cerrado Luego de esto Debe proceder A medir El amperaje del equipo Al momento de que el térmico apaga Ya que Si el térmico Al tratar de encender el compresor Medimos el amperaje Medimos el amperaje Y el amperaje está Por debajo De lo que debería consumir El equipo en arrancada Y el térmico Apaga Quiere decir Que no está bien el térmico Que está débil Pero si está Por encima De lo que debería consumir El equipo Al momento de la arrancada El térmico Está actuando Está funcionando bien Ya que Está cumpliendo la función De cortar la corriente Por una subida de amperaje Del compresor En ese punto Debemos determinar Por qué está subiendo el amperaje Si es por Las causas que le nombré anteriormente O si es otra causa Pues existen muchas causas Por las cuales Sube la amperaje del compresor Pero Ya tenemos El probado del térmico Y no necesitamos salir De comprar uno Porque lo que ocurre Es que siempre las personas Siempre las personas Al sentir que el térmico actúa Lo primero que hacen Es ir Comprar uno nuevo Colocarlo Y el nuevo que colocan Actúa igual que el que tenía Si el térmico Se le rayan Estas patas Estas patas Que hay en la venta de repuesto Ya se dieron cuenta Que es usado Y ellos no lo van a recibir Porque el térmico Está usado Y no se lo pueden vender Usado a otra persona No regresarán el dinero Entonces es preferible Estar totalmente seguro De que el térmico Está bueno Y que es un problema Aparte Agradezco mucho Compartan el video O no se puede No se puede usar Esa falla Comenten el video Y cualquier duda Con gusto La aclararé A continuación Les dejo Algunos videos Que pueden ser De su agrado Hasta luego